¿Qué es el partido de Manzanares? 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 A lo mejor por el hecho de no ser favoritos ellos pues tienen un peso menos encima pero nosotros no pensamos en otra cosa que en el partido y el tema de los favoritismos lo dejamos para la gente de fuera. Hoy en Diario Jaén hemos sacado la edición impresa a esos 10 jugadores, uno gana tres, uno gana dos con Mauricio, esos 10 jugadores que vi con esa Copa de España. ¿Qué se siente al tocarla? Bueno, es una alegría y un orgullo tremendo haber podido ganar la Copa de España porque es una alegría para nosotros, para toda la ciudad de Jaén y nuestra ilusión y nuestro sueño sería poder levantar otra. Un mensaje para la afición dos días antes de debutar en la Copa de España. Bueno, que esperamos que los aficionados al igual que nosotros disfruten de este evento porque es el más bonito que hay en el fútbol sala y ojalá les podamos dar una alegría. Ya sabemos que podemos contar con su apoyo para los buenos y los malos momentos, así que esperamos que lo empiecen a disfrutar desde ya y nosotros queremos darle una gran alegría.